Hoy es chiquilla linda, no te ofrezco riqueza Porque con mi pobreza, formar un pobre hogar Hogar que sea sincero, y que haya comprensión Porque tú te has ganado, un buen ideal en mi corazón Porque tú te has ganado, un buen ideal en mi corazón Riqueza no te ofrezco, porque yo no la tengo Pobreza si te ofrezco, porque pobreza tengo Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Riqueza no te ofrezco, porque yo no la tengo Pobreza si te ofrezco, porque pobreza tengo Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz ¡Gracias!